La Bamba, Somor Uno Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para ser tu cuñado, para ser tu cuñado se necesita que me des a tu hermana, que me des a tu hermana la más bonita Arriba y arriba, arriba y arriba y arriba y de, por ti seré, por ti seré Un pajarito voló, un pajarito voló al interior de un convento, al interior de un convento Y las mojitas felices, y las mojitas felices, con el pajarito adentro Bamba 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 Bamba